Cartas de amor en el hallón Se queman con el sol Lejos de la gran ciudad Él es mi felicidad La una como y juntos a la paz ¡Losario! Un honor compartir con todos estos grandes músicos Autores e intérpretes populares Que a través de cada canción están mandando un mensaje Y bueno, ¿qué más queremos nosotros que la paz entre nosotros, entre los países?